Muchas gracias y muy buenos días, qué gusto saludarlos con toda la información del tiempo y vemos también otro fenómeno meteorológico que se encuentra en aguas del Pacífico Vicente como tormenta tropical a 310 kilómetros al sur de Acapulco Guerrero, también es necesario tomarlo muchísimo en cuenta y es que dentro de los próximos días se estará tocando tierra también dentro de los estados, entre los estados de Michoacán y Colima. Tenemos a Huila como huracán, categoría número 4, ya lo mencionaba Ángel Meulener, el doctor Ángel Meulener, que es un poderoso huracán, esto estará avanzando y estará ocasionando fuertes lluvias para los estados de Michoacán, Colima, Jalisco, Nayarit y también parte de Sinaloa, también se espera alto oleaje debido a sus vientos fuertes, sus amplias bandas nubosas estarán afectando principalmente el occidente de la República con lluvias torrenciales, además de alto oleaje en las costas del litoral del Pacífico Central. La zona de vigilancia se extiende desde las costas de Jalisco hasta las costas de Sinaloa, así que es necesario mantenerlos muy informados ante las indicaciones que emita Protección Civil. Por lo pronto, vemos aquí en el occidente de la República cómo es que avanza este poderoso huracán acercándose a la República Mexicana, principalmente aquí en el occidente del país. Estas lluvias se hacen presentes el día de hoy y el día de mañana en Aguascalientes, León y Morelia, con máximas de 24, 25. Vemos cómo es que se espera un cielo casi cerrado en Tepic, Nayarit, con máxima de 26, igualmente para Colima con una máxima de 28. Aquí en el estado de Jalisco, estas condiciones también se hacen presentes, principalmente en Puerto Vallarta y Cihuatlán, máximas de 27 y 31 grados respectivamente. Aquí en la ciudad de Guadalajara, esta tarde esperamos alcanzar una máxima de 24, lluvia constante a lo largo del día y por la noche la temperatura desciende a los 18 grados. ¿Hay más información? Continuamos con más aquí en GL Noticias. La información de estos fenómenos meteorológicos que se encuentran en aguas del Pacífico ocasionando fuertes lluvias y en los posteriores días se encontrarán estas condiciones aún más fuertes. Vemos cómo es que se encuentra la tormenta tropical Vicente a 310 kilómetros al sur de Acapulco, Guerrero, lleva vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora y su avance será hacia el oeste a 17 kilómetros por hora. Se espera que sí, también toque tierra aquí en la República Mexicana dentro de los próximos días, así que es necesario tomar bastantes precauciones. Y ya lo comentaba el doctor Ángel Meulenet, tenemos a Huila como huracán categoría número 4, es un huracán de categoría mayor, se encuentra a 285 kilómetros al sur suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, lleva vientos máximos sostenidos de hasta 250 kilómetros por hora y su movimiento es hacia el norte a 11 kilómetros por hora. Vemos la futura trayectoria y sí, se espera que dentro del día mañana y el día de miércoles toque tierra entre los estados de Nayarit y Sinaloa, estará ocasionando fuertes lluvias, también alto oleaje, estas olas se pueden esperar de 3 hasta 5 metros de altura y debido al alto, los vientos fuertes también se espera que la navegación marítima tome precauciones. Estas lluvias vemos cómo es que impacta aquí en la República Mexicana, esta amplia circulación estará afectando los estados también de Jalisco, Colima y Michoacán. Por lo pronto veamos qué es lo que nos espera en el centro de la República, también debido a la humedad que ingresa desde el Golfo de México, esto se espera que se presenten fuertes lluvias también para el centro de la República, máximas de 24 y mínimas de 14 y 15 para el día mañana, Oaxaca máxima de 26, mientras que Mérida sube hasta los 33 grados. Aquí en el estado de Jalisco, pues estas condiciones debido al huracán Huila ya se empiezan a sentir por su amplia circulación, aquí en el estado sobre todo para la región de la costa al momento ya se presenta algo de lluvia con máxima de 31, mientras que aquí en la ciudad de Guadalajara no la descartamos para los días posteriores como ya esta mañana la máxima llega a los 24 grados. Quédense con nosotros que aún hay más información del estado del tiempo aquí en GDL Noticias.